Confirmado que cuatro pacientes, entre ellas dos médicos, han sido dados de alta de la sala de cuidados intensivos y se recuperan favorablemente de las secuelas provocadas por el COVID-19. Sí, tenemos ya cuatro pacientes, entre ellos médicos, unos que han sido trasladados ya a la sala de cuidado intermedio de nuestro hospital. Eso es una buena noticia, ya han salido, están luchando y ahora viene la etapa de la recuperación con la terapia respiratoria para que se vuelvan a reincorporar a sus trabajos. Bueno, doctor, ha sido un proceso lento, pero al mismo tiempo ustedes han estado muy dedicados a estos pacientes. Sí, estos pacientes llevan entre 14 y 21 días en nuestra unidad, pero lo importante es que ya están bien, que el Seguro Social lo ha logrado, tenemos una tasa de recuperación del 60% de los pacientes, así que muchas felicidades a la Unidad de Cuidado Intensivo del Seguro Social del Hospital Regional del Norte. Le agradezco mucho la entrevista, siempre ustedes han sido un medio muy responsable, licenciado Celaya, gracias por darme esa oportunidad de orientar al pueblo hondureño.